Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos a ver no hay que jugar Por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo del amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Por una cabeza todas las locuras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video